Estamos en plena época de incendios en la comarca andina del Paralelo 42. De hecho, hace muy pocos días venimos de sufrir la pérdida de 4.000 hectáreas por un incendio forestal. Esto hace que nos preguntemos qué pasa con los accesos a la localidad del Bolsón. Estamos en el acceso sur de la Ruta Nacional 40 y realmente vemos las banquinas en un estado de abandono más que importante. ¿Qué sucede si en este sector, con este pasto seco, cualquier conductor arroja una colilla de cigarrillos? Realmente se podría generar otro incendio realmente muy complicado. Observamos que desde un tiempo a esta parte se ha dejado de limpiar la banquina, tanto del sector este como del sector oeste. En este caso vemos que las plantas autóctonas no invaden la ruta porque está el Walray. No solo la presencia de restos de residuos, de basura, sino que no se limpia. Está totalmente completo con maleza y con vegetación que es muy proclive a un incendio. Vamos a observar también, aquí es la segunda parte de la franja que hay entre la ruta y el predio de Gendarmería Nacional. Pastos realmente muy secos que pueden generar un incendio en cualquier momento. ¿Por qué el acceso a Bolsón está en estas condiciones y no se ha limpiado como se hacía históricamente?